¿Cuántos soldados perdisteis en abril en Baloncien, almirante de Coligny? ¿Cuántos? No se trata de una guerra. ¿Y en Mons? ¿En Mons? ¿Cuántos protestantes perdisteis contra los españoles? Esto no es una guerra. Entonces, ¿qué es? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuatro mil? ¿Más? No habléis de guerra. Se trata de una cruzada. Los míos están dispuestos a morir. A morir puede que sí, pero no a combatir. Los españoles les han costado. ¿Queréis ayudar a Flandes? Vamos, contestad. Estamos a favor de ayudar a un país asediado, pero no es tan sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque nos enfrentaríamos a España. Exacto. No podemos ni pensar en atacar a los españoles. No estamos preparados. No lo estamos. No para luchar contra el ejército más poderoso de Europa. Si enviáis esta expedición contra España, tomaremos partido por Inglaterra y sus aliados. Si Felipe II controla los Países Bajos, estaremos rodeados por los españoles. ¿Rodeados por los españoles? Estaremos rodeados por los católicos. Pero debo admitirlo, ¿no? No tenemos motivos ni para atacar a un país católico ni para ayudar a los protestantes. ¿Cuándo estaríamos preparados? Ya lo estamos. ¿Por qué creéis que hemos aceptado este matrimonio contra Natura? ¿Para gozar de paz en el reino? ¿Paz? Nunca habrá paz. Mentís. Dejadme terminar para gozar de paz en el reino y que los franceses reconciliados, católicos y protestantes vayan juntos a la guerra. Vos tenéis seis mil hombres en París. Que están ansiosos por combatir. Esa es un arma de doble filo. Si no tenéis cuidado, podría levantarse una revuelta que nadie, nadie podría controlar. Quiero esa guerra. Y el rey también. Estaremos preparados. Ven, Coligny. Demos de comer al perro.